Luego de más de seis meses de permanecer cerrados debido a la pandemia que afronta el mundo, el Arzobispado de Lima autorizó la apertura gradual de los templos de la ciudad. El domingo 15 de noviembre, el Templo San Juan Bosco del Oratorio Salesiano del RIMAC abrió sus puertas y recibió a los adolescentes que realizaron su primera comunión, acompañados de sus padres. La apertura del templo se dio con el debido cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Asimismo, la Basílica María Auxiliadora de Lima cuenta con un grupo de voluntarias de la Parroquia María Auxiliadora de Breña, quienes reciben a los feligreses para cerciorar el debido cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad implementada por las autoridades.